Esta mañana es muy especial. En Canadá están celebrando una carrera para el Ministerio de Carmen Bajo. Queremos animarles a los hermanos, hermanas y amigos de Canadá para que ellos puedan continuar adelante en su carrera que están en esta mañana. Y nosotros también tenemos un programa especial con los niños. Les mandamos un abrazo. ¡Dengan un abrazo fuerte! Ok, listos, comenzamos.